Buscando la noche, esta es la FM del Eje y Daniela, hoy tenemos un invitado muy especial y queremos darle la bienvenida a la FM. Pues Lisandro, me alegra muchísimo saludar a Cabas, un artista a quien debo decir que hace mucho rato pues sigo y yo creo que muchos hemos cantado y coreado sus canciones, así que Cabas, qué rico que nos acompañes en la FM, bienvenido. Hola, me encanta saludarlos, un saludo a toda la gente de la FM. Yo mantengo muy pendiente de redes sociales y veo que Simón avanza mucho con la música, Andrés. Le gusta mucho la música, pero le gusta más el fútbol. No, pero a los niños les encanta el fútbol, además que tenemos estrellas hoy en día que los lleva a eso, está Falcao, está James Rodríguez, tenemos a Cuadradito y eso de pronto los contagia un poco, ¿no? Sí, pero tenemos igual de estrellas también en la música, son dos grandes cosas en las que los colombianos nos sobresalimos en el exterior, el deporte y la música. Bueno, Andrés, rompe los niveles, lo vemos rompiendo niveles por muchas partes, estuviste por Europa también y sigue muy fuerte la canción. Sí, estuve ahorita por España, ahorita volvemos a febrero a Canarias, en España, la canción está muy fuerte allá, en México y estamos trabajando fuerte. Sí, mañana tenemos un concierto muy importante aquí en Nueva Valencia de Aitán, donde vamos a hacer un recuento de toda la carrera y vamos a hacer las canciones nuevas. El video de romper los niveles ya lo encuentran en YouTube, un video que hice con los españoles genial, un video futurista y la canción está buenísima además, no solo el video lo ven en YouTube, sino que ya la canción la encuentra en todas las plataformas digitales. Una canción junto a ese mer bueno, bueno, que les va a poner a bailar al propio Cabas, pero ya aún más allá. Cabas, ahorita acabaste de mencionar el video que ya hiciste de romper los niveles, que lo hiciste con los españoles Javi Rojo y Fini Massa. Cuéntanos un poquito acerca de ese video, me parece muy interesante porque es una referencia muy sexy a esa película que también fue muy aclamada, Blade Runner. Bueno, lo que pasa es que el futuro ya lo estamos viviendo, realmente ya estamos viviendo el futuro con la tecnología, con todos esos avances modernos. Hace 20 años se hablaba del 2018 como una época donde ya iban a haber carros voladores, teletransportación y todavía no hemos llegado ahí, pero pues ya nos hablamos por FaceTime, ya hay robots, ya no hay CD, ya todo es diferente. Entonces, era un video hablando del futuro y es un video muy, muy sensual. A mí me censuraron el video de Tu Boca hace dos años, pero hoy día ya no hay esa censura, hoy no censurarían peores. Era un video muy sensual que empodera a la mujer y me encantaría que lo vieran y me comentaran qué les parece. A todos lo pueden ver por YouTube y además a las redes sociales mías que son Cabas Música y me comentan qué tal les pareció tanto la canción como el nuevo video. Además que es bien interesante porque lo acaba de decir Andrés, empodera a la mujer que es algo totalmente distinto a lo que muchas de las canciones que existen hoy en día en muchos géneros no lo hacen. Esta canción y en ese video se puede resaltar eso, ¿no Andrés? Sí, la verdad es la canción en general, es esa mujer que llega y toma la fiesta por completo, porque es una mujer que no necesita de nadie, es una mujer que es libre e independiente, pero realmente es la mujer sensual, la mujer de hoy, inteligente, que también hace locuras y que puede ser la reina de la fiesta, pero que realmente no necesita de nadie, ni de un hombre, ni de una pareja para ser feliz y esa es la mujer moderna también de hoy. Cabas, ahorita te vimos, bueno, precisamente hablando de esta canción, como explorando ritmos un poco diferentes, algo de lo que tú hacías, pero también como con esos géneros urbanos, el reggaetón, ¿cómo te fue con esa exploración? ¿Estás decidido a seguir, como digamos, experimentando con nuevos ritmos? Experimentar con nuevos ritmos lo he hecho desde hace 20 años realmente, creo que eso es algo que se me reconoce por hacer. Desde que hice canciones como La Cadena de Oro, que es una canción que tiene otros 14 años, toqué los temas del género urbano y eso antes de que se volviera moda aquí. Realmente siempre he sido pionero de hacer nuevos ritmos y de hacer otras cosas diferentes, seguir haciéndolo toda la vida porque así comenzó mi carrera, desde que hice Tu Boca, Fiesta de Tambores, Mi Bombón, todo era exploración con cosas que no se habían escuchado antes aquí. Y pues la verdad me inspiro siempre en nuestro folclor, pero también me inspiro mucho en lo que pasa en el panorama de la música mundial. Soy un fanático de la música y de los artistas, entonces siempre he estado como mostrando cosas diferentes antes de que sean moda y eso es algo que siempre, si escuchan los discos, me ha gustado hacer, como ir un poquito más adelante de lo que se puede esperar. Bueno Andrés, yo tengo una anécdota muy especial con una de tus canciones, me encantan, me encanta esa fusión que siempre ha hecho y que ha destacado Andrés y desde Mi Bombón, Bonita y todo eso, y es con una canción que se llama Ana María y tengo una experiencia y una anécdota especiales porque en los Estados Unidos, en un especial que se hizo de latinos, sonó esa canción y salieron bailando cumbia, eso es realmente espectacular lo que uno siente por dentro, además con esa calidez que tiene esa canción y todo, absolutamente todo lo que envuelve Ana María, que es una de las canciones de mis favoritas. Ah, claro, es un buyerengue, imagínate que a mí me decían que eso no iba a sonar en radio, en algún lado porque era un buyerengue y que la gente no sabía que era buyerengue. Imagínate, llegó a ser número uno en tantos países y fue una fusión nueva y novedosa en ese momento, entonces pues aunque hoy día sea más difícil porque hayan menos de pronto ritmos que sean los indicados y entonces seguiremos luchando, rompe los niveles, tiene todas las características de una gran cumbia, los formatos se van volviendo un poco más urbanos, pero no deja de ser siempre la exploración y la investigación sobre nuestra música, de tratarlo de llevar lo más allá posible. Cabas, tú eres muy inquieto musicalmente y bueno, también te hemos visto como realizando música infantil y para teatro, has compuesto y dirigido obras musicales, ¿tienes de pronto por allí planes de seguir una obra, digamos, allí entre manos? ¿Cómo vas con ese tema también infantil? Me gusta hacer música para teatro, como soy pianista y músico, puedo escribir música, puedo componer también todas las canciones que he hecho siempre las he compuesto yo, puño y letra, melodías y me gusta concientizar a la niñez, hacer proyectos sociales, hacer música para teatro en Nueva York donde he ganado varios premios, me gusta hacer ese tipo de cosas porque soy muy inquieto y es otra faceta que me parece muy chévere y que me divierte mucho, que me parece muy interesante y lo tomo con mucho humildad y lo hago con mucho cariño, pero han sido cosas muy chéveres. Bueno, para que se enteren un poco más y estén ahí siguiendo a Andrés Cabas, lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram yo lo sigo como Cabas Música, así también en Twitter, Andrés. Sí, señora, en Twitter Cabas Música, en Instagram Cabas Música, en Facebook Cabas Música, ahí inclusive regalamos boletas para conciertos, estamos dandole a la gente información nueva, etcétera, etcétera. Entonces es una muy buena manera de estar en contacto directo con la música y con uno. Pues Cabas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Buscando la Noche, este jueves de entretenimiento, es un placer para nosotros saludarte y conocer lo que estás haciendo, vamos a tener mucha expectativa con lo que se viene ahorita con todo tu álbum, por ahí veo que posiblemente tengas canciones en inglés, así que vamos a estar súper conectados contigo en redes sociales. Muchas gracias a ustedes, hermano, un abrazo desde aquí desde lejos, y muchas gracias por la entrevista y les mando un beso muy grande. Listo Andrés, muchísimas gracias hermano, bendiciones.